Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca En esta ocasión voy a hacer un repaso sobre los líderes y típet Y en particular su largo, dado que César Muñoz, un suscriptor del canal Me lo preguntó en uno de los videos que tengo hechos Esto es la sección comentarios que van aquí abajo del video Los líderes y los típet son los elementos que proveen una transición casi invisible Desde la punta de la línea, que normalmente es de color, ya sean oscuros o claros, ¿cierto? A la mosca Vienen una variedad de formas, tamaños y colores Como pueden ver aquí tengo líder de 7,5 pies, de 9 pies, de 5 pies, de 10 pies, etc Algunos más oscuros, otros más claros, unos verdes Otro con indicador de pique incorporado, ¿cierto? Hay distintas variedades y tipos, marcas y modelos Para cubrir el mayor ámbito o aspecto de pesca que hacemos Ya sea en el continente sur o en el continente norte Hay algunos líderes especiales que no los voy a tocar en esta oportunidad Que al final del líder tienen un pedazo de alambre Que son para pescar especies como el dorado, ¿cierto? Que tienen dientes que cortan muy fácilmente el típeto Entonces, el objetivo principal de un líder Aquí tengo uno Es conectar la línea, como les he explicado hace un rato Con un material que no suste los peces o una coloración Esto primero que es más delgado Segundo que la transidad que permite esto en el agua Hace que se vea menos Y el segundo objetivo principal es continuar con la transmisión de energía Que va desde la caña a la línea Al líder, al típet y a la mosca Para que el conjunto caiga de una manera estirada O lo más estirada posible Solo es la superficie del agua En donde presentamos nuestra mosca Entonces, la diferencia ¿Cuál es la diferencia entre típet y líder? Como pueden apreciar aquí, les mostré varios estuches Aquí tengo, normalmente los típetes vienen en bobina Y la diferencia principal es que el líder Es un elemento, actualmente lo venden hecho, ¿cierto? Un elemento que parte en su parte trasera Bastante grueso Para terminar en la punta Bastante delgado No sé si se alcanza a apreciar la diferencia ahí Pero tiene una, si lo podemos ampliar Lo pudiéramos ampliar Sería como un látigo Parte grueso y termina delgado Y aquí es donde está la diferencia Porque en la punta es donde se ata el típet Y el típet, a diferencia de ser un elemento Que va desde grueso a delgado Es un elemento que es uniforme a todo su largo Entonces, el típet es el pedazo de monofilamento Que se adhiere al final del líder Hay algunas ventajas Por qué usar típet, ya lo voy a mencionar Lo que sí quiero comentarles antes de seguir Es que voy a referirme al largo del líder Como el largo completo entre el líder Y el típet a la vez Ya les voy a explicar más adelante por qué Pero de ahora en adelante quedemos con esa convención El típet entonces es el pedazo monofilamento Que se agrega al líder En la punta donde se conecta al final a la mosca Por un lado entonces va al líder el típet Y por otro lado es donde se ata la mosca Idealmente en cualquier pesca Para tener éxito Es tratar de utilizar el típet y o líder Más delgado posible Para evitar que sea visto por el pez Por un lado, pero lo suficientemente grueso Para que cuando tenga una pelea con ese pez No cortarlo fácilmente Y por lo tanto hacer una pelea Lo más rápida posible Para dañar lo menos posible al pez La otra ventaja de utilizar típet Es que en la medida que yo voy cambiando moscas A lo largo de mi jornada de pesca Tengo que ir cortando los nudos Y eso va haciendo que se vaya acortando, acortando Hasta que finalmente vamos a llegar A la punta del líder Eso nos permite cortar ese pedacito Y volver a agregar otro pedazo de típet Y así alargar la vía útil del líder Por un lado Por otro lado Como pueden ver aquí Los líderes y los típet Utilizan una nomenclatura de x 4x, 5x, etc Voy a dejar un link al video Donde explico el tema de las x Pero la ventaja además de usar típet Es que si tengo un líder 4x Puedo colocar típet 5x, 4x y 3x Y eso quiere decir que puedo variar en más o menos Uno en el número Sin producir un estrés en el nudo Y así no tener que cambiar mi líder Cada vez que cambio el grosor del típet Para acomodarme en alguna situación de pesca Ahora bien, vamos a los largos En estos momentos lo que quiero hacerles notar Son en términos generales Y va a depender de nuestra experiencia en el río Y nuestra técnica O como nos acomoda nosotros a hacer esa pesca En que podemos ir variando ese largo Usualmente los líderes de 5 pies O similares Se utilizan principalmente Si no es que en un 100% Con líneas de hundinidad En donde la presentación sobre la superficie No juega un rol Y lo que sí juega un rol Es poder estirar esa línea Para que caiga en el agua Y poder trabajar de manera adecuada La imitación Que usualmente también son streamers Después, entre medio Tenemos los líderes de 7 pies y medio Que en general Se utilizan en ríos La pesca de trucha Si se fijan Con los líderes que uno compra Más o menos está destito Para lo que se requiere Como les iba comentando Que son ríos que no tienen un ancho Más allá de aproximadamente 6 metros entre orilla y orilla También se utilizan Para líneas de hundimiento intermedias O líneas de sinking tip O en donde la punta se hunde Y el resto flota También en lagos En condiciones de agua salada Cuando los peces No son tan asustadizos También, mientras más corto el líder En conjunto con el típet Se los recuerdo Es más fácil transferir la energía Desde la línea A la mosca Porque usualmente Cuando utilizo streamers Las moscas son lastradas Pesan bastante Y es necesario Que esa energía Se transfiera Adecuadamente a la mosca Para que el conjunto Se estire y caiga Adecuadamente en el agua Después tenemos Los líderes de 9 pies Se usan usualmente En ríos de anchos De más de 6 metros Entre orilla y orilla Donde el agua Usualmente No es tan calma Donde los peces Son un poquito más asustadizos Cuando Y cuando las condiciones del agua Son más claras O casi transparentes Hay condiciones Donde se indica Que un líder de 9 pies Es el tamaño Promedio Para las personas Que están partiendo La pesca con mosca Sin embargo Ya mostraré en detalle Las excepciones Quiero terminar De hablar del resto De los típet Los pies Entonces se utilizan Usualmente En lagos Con líneas de flote O en riachuelos O ríos Donde el agua Es calma Es baja O es demasiado clara Y los peces Se asustan Básilmente Ahora vamos a entrar En lo que hago yo Puede que a ustedes No les sirva mi método Por eso es que Primero les quise comentar Lo que normalmente Los largos Que normalmente se usan En la pesca con mosca Y cuál es su objetivo Sin embargo Yo les quería contar Mi método O cómo Lo hago yo Usualmente yo utilizo Líderes torsionados Los líderes torsionados Son varios filamentos De hilos Que se torsionan Entre sí Y generan Un líder Que es Bastante resistente En el sentido De que Es elástico No es que sea elástico Pero ante un Tirón fuerte Se estira el líder Amortiguando Esa picada O ese tirón Y todos los líderes Torsionados Normalmente Son entre 5 A 6 pies Y lo que yo hago A ese líder Es donde Busco el largo Con un tippet Normalmente Si el líder Es de 5 pies O de 6 pies Yo agrego 3 pies de tippet O un pie y medio De 5x Y después Un pie y medio De 6x Para dar Esa sección Y que la transferencia De energía Sea mejor Por otro lado También Al final De los líderes Que utilizo yo Utilizo una niña de acero Para que cuando voy llegando Al final Sea más fácil cambiarlo Ahora bien El amigo De que hace la pregunta En el canal César Muñoz Me comentaba Que él pesca En ríos pequeños Bueno En ríos pequeños Yo sigo utilizando Un líder de 6 pies En donde agrego Al aproximadamente Un tippet De 2 pies Y aquí vienen Algunos truquitos Si es que llegaron A esta parte del video Que les voy a explicar Más o menos Que es lo que uno Hace normalmente Dependiendo de ciertas Condiciones de pesca Cuando uno ve Que la trucha Está subiendo a comer Si estoy pescando Con mosca seca Hago la presentación De la mosca Y estoy seguro Que estoy en el tamaño La forma Y el color adecuados Y no logro un pique Lo que uno hace Primero Es extender El largo del tippet Para conseguir Una deriva libre Por más tiempo Por un lado Y por otro lado Si es que eso Sigue sin funcionar Uno baja una X En el tippet Y pasa de Por ejemplo De un 5X A un 6X Y normalmente Eso hace la diferencia Y finalmente La trucha pica Ahora Para terminar De contestarle la pregunta Al colega Para rayos pequeños Como les decía Normalmente Utilizo Un líder De 6 pies Con un tippet De 2 pies Más o menos A veces a largo Como les decía Pongo un tippet Más delgado Si no consigo Un pique Con el actual Y en ese caso No lo cambio Sino que lo agrego En la punta Y así hago Dos cosas a la vez Uno bajo La numeración Y dos Alargo El largo Total del líder Espero que la Consulta Haya sido contestada En un río pequeño Finalmente Utilizo En total Un líder De aproximadamente 7 pies 7 pies Y medio Si les gustó El video Denle like Compártelo con sus amigos Si les quedaron dudas No olviden Hacérmelas aquí En la sección Comentarios Para contestarla O si no Para hacer Otro video En donde podemos Seguir explicando Y hablando De este tema Tan fascinante Eso es todo por hoy Nos veremos entonces En una próxima oportunidad